Además, Miki pudo hacer su juego organizador y también se convirtió en el máximo anotador del equipo local con 29 puntos. Partido correspondiente a la 22ª jornada de la Liga Le Plata. En su conferencia a Oeste, el equipo algecireño estuvo arropado por su afición, ya que pudieron acceder al pabellón Doctor Juan Carlos Mateo algo menos de 400 personas. No jugó hipnosis, lesionado en el tobillo. Comienza el partido con dos triples seguidos del equipo visitante, que hace que a los 3 minutos el marcador refleje un 2-8. Triple de Miki a los 5 minutos el marcador reflejaba 9-11. Nuevo triple visitante y triple también de Miki sobre la bocina para terminar el cuarto 22-23, con Miki como máximo anotador con 10 puntos. En el segundo cuarto, punto de inflexión con una intencionada sobre Miki Ortega, que a 4 minutos pone 34-30. A los 5-37-30, tras canastas de Iago bajo aro. Bola mantiene el marcador bajo tablero y la acompaña Isa con un triple. Finaliza el cuarto con un marcador de 51-42. Udea comienza el tercer cuarto poniendo la máxima diferencia de 13. Susto para una posible lesión de Iago en la rodilla, pero finalmente se recupera. Los de Alcobendas vuelven a salir con una gran defensa sobre Udea, pero finaliza el cuarto con el marcador en 69-51, la máxima ventaja de Udea en todo el partido. Los madrileños inician el último cuarto de nuevo con una fuerte defensa que impida a los algecireños los tres primeros minutos anotar y consiguen un parcial de 0-7, que obliga a Maya a pedir tiempo muerto. A los 5 minutos reducen la diferencia a 11-71-60 y el partido finaliza con la victoria udeísta por 82-76. Máximo anotador de Udea fue Miki Ortega con 29 puntos con 4 triples, seguido de Bola con 22 e Isa con 14.